Isaac Hanex reiteró lo que dijo el día del debate. El regidor con licencia y candidato de Fuerza por México lo calificó como la grosería más grande del mundo. Rentas y compras con un sobreprecio de más de 250 millones de pesos en la actual administración de Mara Lezama. Un claro ejemplo de ellos fue el arrendamiento de 40 unidades viejas por 85 millones de pesos. La actual administración de Mara Lezama y la mafia verde sin duda están llenos de corrupción. Tenemos ya contratos en donde suman una cantidad de 350 millones de pesos en rentas, en compras que traen un sobreprecio de más de 250 millones de pesos. El ejemplo más claro es este contrato es MBJ OFM DRM 039 2020 en donde se rentan por 85 millones de pesos 40 camionetas que algunas de ellas son incluso de 1998 para servicios públicos. Eso significa que nosotros pagamos por rentar 40 camionetas viejas 85 millones de pesos. Si quisiéramos haberlas comprado nos hubiéramos gastado de 25 a 30 millones de pesos máximo y nos hubiésemos ahorrado 55 millones de pesos y además parte de nuestro patrimonio ya serían esas 40 camionetas. Es una vulgaridad que el día de hoy nos estemos dando cuenta de lo que se hizo en esta administración y lo que pretende hacer tres años más porque nosotros ni siquiera como regidores teníamos acceso al portal de transparencia. Imagínense los ciudadanos mucho menos. Lo que se estuvo cocinando durante estos tres años fueron actos de corrupción, de robo y de traición y creo que no nos merecemos tres años más de esto. Una denuncia que realizó el regidor con licencia que en su momento no tuvo acceso a este tipo de contratos. Sin duda alguna el ayuntamiento de Benito Juárez presidido por Mara Lezama y la mafia verde está lleno de corrupción y simulación y todavía quieren reelegirse. La denuncia está en camino al tiempo. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Gracias por ver el video.